Ritmo ilegales Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tu me has conquistado y yo Ni como decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Y amar Y esto es la electrocumbia Desde la paz Bolivia Miquel Orías Para ti, para ti Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y no soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Y amar Y amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.